Agentes de la división de vehículos hurtados de Bayamón Arrestaron a dos hombres en el sector Los Hobos de Morovis En posesión de una guagua Ford color blanca del 2002 Reportada hurtada el año pasado en este municipio Y con una tablilla que no le pertenecía Los detenidos fueron identificados como Rubén Sayas Pérez de 39 años Y Nelson Peña Pérez de 32 Las autoridades también les ocuparon un arma calibre .38 Sin número de serie Además de 12 municiones del mismo calibre Además al momento los arrestados Se encontró en la parte posterior de la guagua Parte de un Ford Track marca Yamaha del año 2004 Reportado hurtado la semana pasada A nombre de una mujer en el municipio de Aybonito Los sujetos permanecen detenidos En la división de vehículos hurtados de Bayamón A la espera de la erradicación de cargos Agentes del área metro Arrestaron hoy a dos individuos e intervinieron con un joven de 17 años en medio de un plan de intervenciones en el área de San Juan En el callejón Soriano en Villa Palmeras Los agentes detuvieron a un hombre de 37 años que vigilaba en el lugar y a quien se le ocupó un radio escáner Luego en el mismo lugar se arrestó a Kelvin Cruz Romero de 23 años, alegado vendedor de sustancias controladas A este se le ocupó drogas y 68 dólares en efectivo Más tarde en el residencial Luis Lloren Torres en Santurce intervinieron con el joven de 17 años a quien le ocuparon como evidencia drogas y 224 dólares en efectivo Un hombre y una mujer fueron arrestados durante un allanamiento de la división de Mayagüez en los altos de la residencia número 20 de la calle 65 de Infantería en Sabana Grande Los detenidos fueron identificados como Otto Sepúlveda Ramos de 33 años y Nicole Marie Reyes de 22 Según el informe de las autoridades, en el lugar ocuparon sustancias controladas, 855 dólares en efectivo y un vehículo Kia Rio Miembros de la legislatura municipal de Vega Alta denunciaron una crisis ambiental por la alegada creación de un vertedero clandestino en el departamento de obras públicas de ese municipio Los legisladores indicaron que esta situación atenta contra la salud de los empleados y de las personas en zonas aledañas Por su parte, la alcaldesa María Vega Pagán negó que se trate de un vertedero clandestino e indicó que se trata de un centro de acopio establecido tras el paso de los huracanes Irma y María La jueza del tribunal de Carolina determinó causa para arresto contra George Vega Ramos de 26 años y vecino de Lares por posesión de un arma de fuego sin licencia y apuntar un arma de fuego por conducir un vehículo sin estar autorizado por el departamento de transportación y obras públicas resistencia u obstrucción a la justicia, impostura y daños El imputado fue encarcelado en el complejo correccional de Bayamón al no prestar la fianza de 225 mil dólares Los hechos por los que fue acusado ocurrieron en la mañana del domingo 15 de enero durante una persecución que comenzó en la intersección de las carreteras PR3 y la PR857 en Carolina que finalizó en la carretera PR3 en Río Grande Surge de la investigación que mientras los policías se encontraban dando una ronda preventiva por la carretera antes mencionada se unieron a otra patrulla de la policía municipal de Carolina que perseguía a una guagua Mitsubishi Montero del año 2001 que había rebasado un semáforo con la luz roja Al llegar a la jurisdicción de Río Grande, la guagua que era conducido de manera negligente impactó un vehículo en movimiento y por el impacto salió expulsado un niño de 4 años que viajaba en la guagua Su condición es estable Posteriormente, el sospechoso intentó huir a pie mientras era perseguido por los policías municipales desenfundó un arma de fuego con la que les apuntó y no disparó La agente repelió la agresión sin herir a nadie siendo puesto bajo arresto en la urbanización Jardines de Río Grande No se le erradicaron cargos a la pasajera y la vista preliminar fue señalada para el 26 de enero Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos a la división de asuntos juveniles del área de Ponce presentaron una falta contra una joven de 17 años por robo Según la información, la presentación de queja contra la joven fue por hechos ocurridos en el municipio de Juana Díaz donde inicialmente fue reportada una querella de robo de auto Al ser entrevistada la querellante, éste informó que su hija mediante la fuerza le arrebató las llaves de su vehículo de motor Toyota Corolla el cual se encontraba en el área de la marquesina abordando el mismo y marchándose del lugar desconociéndose de su paradero Ayer lunes, el agente Joel Borrero intervino con la joven en la residencia de ésta y su madre Este caso fue llevado ante la presencia del juez quien luego de evaluar el mismo determinó causa dejando a la menor bajo la custodia de su abuela paterna Una mujer identificada como Wilnelia Serrano Ramos de 27 años se encuentra en condición grave tras sufrir un accidente de tránsito a eso de la 1 y 41 de la mañana de hoy en la PR 172 en dirección de Sidra hacia Caguas Según el informe de la policía, Serrano Ramos conducía su vehículo Toyota RAV4 por el lugar y al llegar al kilómetro 25.3 perdió el control y dominio del volante provocando que impactara un talud de piedra Debido al impacto, la fémina salió expulsada del auto cayendo al pavimento Al lugar llegaron los paramédicos del municipio quienes transportaron a la perjudicada hacia la sala de emergencias del Hospital Centro Médico en Río Piedras para ser atendida por el doctor de turno quien indicó que su condición es de gravedad Las autoridades investigan un incidente que dejó un fallecido en barrio Obrero Según información preliminar, la policía fue alertada a través del sistema de detección de disparos sobre unas detonaciones y al llegar al lugar encontraron el cuerpo de Héctor García Rodríguez de 33 años García Rodríguez poseía expediente desde el año 2017 por falsificación de licencia, certificado y otra documentación En el lugar se levantaron casquillos calibre 2.23 y se ocupó el vehículo Honda del año 2016 color gris el cual resultó con impactos El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuele Hernández informó que designó un fiscal especializado de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contrador del Departamento de Justicia para apoyar el trabajo investigativo que iniciará la oficina del Contralor de Puerto Rico sobre la construcción del puente tirantado de Naranjito El puente será cerrado al tránsito a partir del lunes 30 de enero mientras duren los trabajos de rehabilitación que incluyen la reparación de la losa del puente y de sus vigas la aplicación de hormigón y su protección mediante el revestimiento protector, retensado y reparación del sistema de cables atirantados, entre otros También trabajarán en la rehabilitación del pavimento existente en la carretera PR5 entre los límites del proyecto Un robo a un turista fue reportado por las autoridades a eso de las 1 y 48 de la madrugada de hoy en la avenida Ashford frente al Hotel La Concha en Condado De acuerdo al informe preliminar, un hombre identificado como Luis Martínez de 29 años y residente del estado de Florida alegó que mientras caminaba por el lugar mencionado dos hombres y una mujer se bajaron de un auto Estos portando armas de fuego lo despojaron de un celular un reloj marca Invicta color plateado valorado en 200 dólares y una cadena de oro modelo cubana valorada en 10 mil dólares Los asaltantes se marcharon del lugar sin ocasionarle daño físico al querellante Un escalamiento fue reportado por la policía en la calle Valdoriotti en Aybonito Según la uniformada, alegó la querellante que un desconocido forzó el umbral de la puerta trasera de su residencia por donde obtuvo acceso al interior y se apropió de una guitarra eléctrica una computadora y dos guitarras acústicas valoradas en 1.680 dólares Agentes de San Germán investigaron una querella de fraude donde la perjudicada de 52 años manifestó haber sido timada a través de una llamada telefónica en las parcelas minillas del mencionado municipio Según indicó la misma, para el 12 de enero del 2023 se comunicó una persona con voz de hombre identificándose como empleado de la institución bancaria Banco Popular, quien le solicitó su información ya que alguien estaba utilizando su cuenta bancaria La fémina le brindó la información solicitada y luego cuando llamó al banco para verificar le indicaron que de la institución no la habían llamado estos le informaron que de sus cuentas bancarias le habían sustraído 1.500 dólares La policía informó hoy que lograron recuperar varios vehículos que habían sido hurtados del establecimiento Triftica Rental de la Marginal Los Ángeles en Carolina Según se informó a eso de las 10 y 46 de la noche del lunes una persona llegó al lugar y le apuntó con un arma a un empleado Inmediatamente entraron varios individuos al establecimiento y se apropiaron de los vehículos Hyundai Gris del 2021 Hyundai Azul del 2021 una Toyota RAV4 Gris del 2022 y una Ford Expedition del año 2022 Posteriormente los autos fueron recuperados en el residencial Las Camellias de San Juan por agentes de Carolina ya que los mismos tenían un sistema de rastreo Un carjacking se reportó a la una de la madrugada de hoy en una gasolinera que ubica en la avenida Hermanas Dávila en Bayamón Según la información preliminar el creyente alegó que dejó su Toyota CHR color azul del año 2019 estacionado frente a la puerta de la entrada del negocio y cuando regresó al mismo para montarse un individuo con una máscara de tela guantes y portando un arma de fuego lo asaltó y lo despojó del vehículo, de un celular y de otras pertenencias El asaltante se marchó del lugar seguido de una guagua color gris mientras otro carjacking ocurrió cerca de un negocio en la calle 32 de las parcelas Falú en Río Piedras De acuerdo con la uniformada la querellante indicó que mientras estaba en el lugar cuatro individuos enmascarados y armados se le acercaron y la despojaron de su auto Hyundai Accent color blanco del año 2019 Los sujetos también se llevaron una cartera de mujer que en su interior contenía un cheque de 892 dólares un celular y documentos personales Dinero en efectivo fue robado de la caja registradora y de tres máquinas tragamonedas del negocio Food & Funk ubicado en la urbanización Reparto Robles en Aybonito Según el informe esta mañana se percataron que alguien forzó el portón de rejas para entrar en el local donde le ocasionaron daños a tres máquinas tragamonedas y la caja registradora apropiándose de 4 mil dólares en efectivo Agentes del distrito de Dorado investigaron un escalamiento reportado en una residencia de la urbanización Los Paseos Corales en Dorado Según la uniformada la querellante alegó que alguien forzó una puerta de la parte posterior de la vivienda logrando acceso al interior de la misma y apropiándose de joyas valoradas en 55 mil dólares Agentes de Luquillo investigaron un robo ocurrido en la carretera 988 frente a la vereda Angelito del municipio de Luquillo Según la uniformada la querellante informó que alguien rompió el cristal trasero de su vehículo Chevrolet Trailblazer color gris apropiándose de dos mochilas que en su interior contenían una computadora portátil un AirTag unos AirPods Pro unos espejuelos marca Armani unas gafas marca Ray-Ban ropa tarjetas de crédito y documentos personales La policía informó sobre un robo reportado a las 2 y 5 de la madrugada de hoy en la calle Dos Hermanos frente a la plaza del mercado en Santurce según alegó el querellante Steven Smith y residente de Orlando mientras se encontraba en el lugar fue interceptado por tres individuos que viajaban en un Nissan De acuerdo al turista los sujetos quienes se encontraban enmascarados y portando armas de fuego lo despojaron de una cadena de oro y un reloj stainless steel También le robaron su wallet con documentos personales tarjetas de crédito y su celular iPhone Posteriormente los sujetos huyeron sin causarle daño físico al perjudicado ¡Gracias por ver el video!